A uno de los grandes de la música cubana de todos los tiempos, pero poco conocido, al trovador Patricio Vallagas, nacido el 17 de marzo de 1879, le rinden tributo de recordación en su tierra natal, Camagüey. Músicos de la provincia participan en la grabación de un disco homenaje. Fue un trovador que en su época y su historia que marcó un punto de giro importante, por ejemplo, en la forma de trovador, porque, a ver, cambia el rayado, el rasgueado de la guitarra, que es típico del acompañamiento en el bolero, utiliza compases de cuatro tiempos que hacen que se remarque el aspecto rítmico sobre el rubato, que era propio de las canciones de sus contemporáneos. En la realización del fonograma en los Estudios Caunao, colaboran artistas como Luzmila Pardillo, Dana y Fernández, integrantes de la agrupación Rumbata, entre otros. CD bajo la producción musical de Manolito Simonet, director del Trabuco, quien ha logrado mantener la esencia con toques actuales. Hicimos de 40 temas una selección de 10 temas, que realmente yo conocía algunos temas de Patricio Vallagas, pero no sabía hasta dónde llegaba la profundidad con la que él componía, pero además no solamente la profundidad, sino el carisma, el swing con el que él componía sus temas. Respóndeme, inexorable, no quiero verte y a tiempo, son algunos de los números que se unen bajo el sello de Producciones Colibrí, perteneciente al Instituto Cubano de la Música. Facilitarle a nuestra disquera la disposición de este estudio de grabación en Camagüey, que es algo novedoso, y es así como surge la idea del primer proyecto que hiciéramos aquí, fuese un homenaje a ese gran trovador camagüeyano prácticamente desconocido. El disco Homenaje a Patricio Vallagas recrea temas de la trova y otros antológicos de finales de los años 1800. Revive la música de un compositor con obras de gran valía. Aimea Marcos, Televisión Camagüey. ¡No va a decir que va aEP! ¡Ven Maryam! ¡No me veo que le venden! i